Va a hacer uso de la palabra una representante del bloque de Juntos por el Cambio, Victoria Morales Borleri. Ahí está habilitado el micrófono. Ahí estamos. Ahí estamos, Victoria. Ahí se escucha. Bueno, muchísimas gracias, diputada presidenta de la comisión, y muchísimas gracias, ministro, por acercarnos y tener la posibilidad de este diálogo. La verdad que la situación que estamos viviendo es una situación más que compleja, que nadie, como usted decía, ninguna institución estaba preparada para vivir algo así, y creo que lo que debe primar hoy es la unidad de todos para encontrar realmente los caminos adecuados para poder atravesarla. Y en ese sentido, bueno, algunas de las cuestiones que usted, ministro, ya abordó, pero también nos preocupa no solo la situación de cómo mantener, por ejemplo, la continuidad pedagógica de nuestros niños en este periodo, sino también el día después. Sabemos que lo que nos espera cuando logremos salir adelante de esta situación como país, nos va a necesitar no solo trabajando, sino absolutamente unidos como nación, porque sabemos que va a ser difícil. Por eso hay algunas preocupaciones que quisiera manifestar y que, en mi caso, nosotros hemos dividido en nuestro interbloque más o menos los temas entre distintos diputados, así que yo voy a hacer un pantallazo por alguno y proponizar alguno más, y luego otros diputados van a hablar. Pero una de las cuestiones que a mí me preocupa es esta desigualdad que vemos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, según las desigualdades de cuna que vemos en nuestro pueblo y que hoy significativamente las estamos viendo más profundizadas porque muchas de las cuestiones que se están planteando como solución y que son, por supuesto, muy adecuadas, muy interesantes también los planteos que usted nos decía, tienen que ver con herramientas tecnológicas que sabemos que en muchos lugares de nuestro país esto es muy dificultoso, no solo para nuestros alumnos y nuestras familias, sino también para nuestros docentes. Entonces, creo que la desigualdad es una de las cuestiones que más tenemos que abordar pensando en ese futuro, en ese día después. Creo que lo que tenemos que poder, que Sarmiento decía, el abismo que existe entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre. Les daré un secreto para remediarlo, la escuela. Entonces, ahí es donde tenemos que poner las fichas y en ese sentido la primera preocupación, como le decía, tiene que ver con esto de los contextos en donde las cuestiones tecnológicas se dificultan, cómo podemos, cómo se está trabajando, cómo se está articulando con las distintas jurisdicciones para que esto pueda ser resuelto. Por otra parte, en relación a nuestros docentes, que quiero en esta oportunidad agradecer y felicitar a nuestros docentes en cada rincón del país que están trabajando y le están poniendo toda su vocación para poder resolver y salir adelante de esta situación y sobre todo contener y acompañar a nuestros niños. Sabemos y estamos convencidos, como usted dijo, ministro, también, que la escuela no se reemplaza. Nada vamos a poder hacer para reemplazar lo que significa la escuela en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras familias. No lo va a poder hacer este ministerio, no lo van a poder hacer los docentes, no lo vamos a poder hacer las familias. Por eso es que una de las preguntas que yo iba a plantear tenía que ver si estaban pensando alguna estrategia con el Consejo Federal de Educación en relación al ciclo lectivo siguiente. Si no solo usted planteó como título esto de la acreditación de los saberes de este ciclo, que estaban viendo cómo, bueno, sería interesante si nos pudiera contar cuáles son las experiencias o qué está pensando en torno a esto. Pero no solo en cuanto a la acreditación de los saberes de este ciclo, sino de qué manera se puede pensar en el ciclo siguiente del año próximo en poder repensar los contenidos curriculares teniendo en cuenta los núcleos de los NAC, los núcleos de aprendizaje prioritarios en cada uno de los niveles en cada una de las jurisdicciones. Me parece que ese es un punto interesante para poder conversar y lo proponemos. Respecto a la situación de los docentes, hay algunas preocupaciones en relación a la población de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, el tema del plan FINES, del programa FINEMES, que sabemos que no se ha podido, que aún no hay garantía de la continuidad y que es un programa que acompaña a nuestros jóvenes desde 16 años a 20 y pico de años que justamente es una herramienta de contención para mantenerlos en el sistema educativo, para reinsertarlos al sistema educativo, no solo a jóvenes, sino también a adultos, y que ha dado una respuesta muy grande en nuestro país, en todas las provincias y no han sido giradas las partidas presupuestarias aún ni está el decreto, al menos esa es la noticia que yo tengo, tal vez usted ahora nos cuenta algo diferente, pero por lo menos hasta hace muy poquitos días eso no estaba confirmado y nos preocupa, por un lado, estos jóvenes que sabemos que son una de las franjas etarias de mayor riesgo en muchos sentidos en nuestro país y por otro lado la cantidad de docentes que hoy no tienen una continuidad laboral certera. En un momento en el que nuestro propio presidente hace pocos días hablaba de los miserables, hablando de los empresarios que estaban pensando en la reducción del presupuesto y sé que no es su intención, pero sí claramente nos preocupa la situación de nuestros docentes que no están teniendo la posibilidad de la continuidad laboral en este momento. Y también sé que el financiamiento de esos programas no solo afecta al CINE, sino a algunos otros programas a nivel nacional que no quiero, sé que tenemos poco tiempo. Y otro de los aspectos que, si bien no es específicamente de su cartera, pero ya que abordé los temas en vinculación a la vulnerabilidad social de nuestro pueblo, de nuestros jóvenes y de nuestros niños, el tema de los comedores escolares. Si bien sé que sabemos que esto no es exclusivamente el Ministerio de Educación Nacional, sino que esto es la gestión de cada una de las jurisdicciones y que muchas de las jurisdicciones, además, esto es llevado adelante por los Ministerios de Desarrollo Social o por otros organismos similares. En la situación en la que hoy estamos, sabemos que ningún niño va a poder aprender ni enriquecerse con las plataformas que se están planteando si no tiene la posibilidad, desde la familia y él mismo, de alimentarse. Con lo cual, quisiéramos saber si hay algún diálogo, alguna centralidad en cuanto a la información de una coordinación de los distintos ministerios provinciales, tanto de educación como de desarrollo social, en tener un diagnóstico y una mirada clara de cuáles son las dificultades en cuanto a lo logístico, cómo estaban haciendo llegar los alimentos a las familias, qué estrategias de prevención se están llevando adelante en la situación de pandemia, etc. Si nos pudiera dar un pantallazo general en ese sentido, si hay alguna aplicación presupuestaria, etc. Y otra de las cuestiones en relación, volviendo a los docentes, es que también sabemos que en la negociación paritaria con docentes universitarios y personal no docente del ámbito universitario, había un acuerdo de ajuste por inflación para el mes de febrero, que ya estaba acordada esa cláusula, que sé que se postergó, que una decisión de usted postergó este aumento que hace que, al no ajustarse lo salarial por inflación, hay una pérdida en el poder adquisitivo de nuestros docentes universitarios y personal no docente. Entonces quería preguntarle si hay alguna medida específica que se piense tomar en este sentido para poder acompañar. Por mi parte, no sé cómo estoy con los minutos. Blanca, ¿me decís cómo estoy con los minutos? No, ya estamos. Bueno, entonces tengo la palabra a mis compañeros y nuevamente, ministro, quiero agradecerle una mínima pregunta más que incluyo, porque usted mencionó el tema de los cuadernillos escritos, si eso ya está disponible para que podamos verlo. Muchas gracias. Gracias, Vicky.